Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Amas acusa a Israel de violar el acuerdo de tregua y retrasa la liberación de otros 14 rehenes. John Biden se muestra optimista con la posibilidad de que se prorrogue la tregua en el conflicto entre Israel y Amas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La esperada entrega de rehenes por parte de Amas no se ha producido. Además, Amas ha indicado que retrasa la liberación del segundo grupo de rehenes hasta que Israel respete el acuerdo que entró en vigor este viernes. Reclaman especialmente la entrada de camiones de ayuda humanitaria en el norte de la franja de Gaza y el respeto de los criterios de selección para la liberación de los presos palestinos. Indicaron en un comunicado, tras siete semanas de conflicto entre Israel y Amas y en el segundo día de la tregua que comenzó este viernes, estaba previsto que se liberara a lo largo del día 14 rehenes israelíes y 42 presos palestinos. Estas nuevas liberaciones de producirse se sumarían a los 24 rehenes israelíes y 39 presos palestinos liberados este viernes en el primer día de tregua entre ambos países. Mientras tanto, Amas ha agradecido este sábado la postura clara y audaz del presidente de España. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. A continuación vamos con más noticias. Lo invito a quedarse hasta el final de este video porque tenemos mucha información para usted. Noticias al día. Ya imágenes de lo que parece son una columna de vehículos de la Cruz Roja Internacional que cruza la frontera de Rafa entre Gaza y Egipto y de esta manera en el interior aparentemente se encuentran 13 rehenes israelíes, entre ellos niños. También habría al menos 11 tailandeses que a última hora también el movimiento terrorista jamás decidió el liberar. Entonces ya se encontrarían estas 24 personas en el interior de Egipto al lado del paso fronterizo de Rafa. Lo que sabemos según los medios de comunicación israelíes es que ya representantes de Israel del servicio de inteligencia interno también se encontrarían en el territorio egipcio para verificar las identidades de los 13 israelíes. Verificar que realmente los nombres que ayer fueron aportados por jamás a Qatar son las personas que ahora han recuperado la libertad después de 49 días de cautiverio en manos de jamás. Es de señalar que según las primeras verificaciones médicas de las que tenemos conocimiento el estado de salud de los liberados es relativamente bueno o sea no se vea ninguno de ellos que necesite un tratamiento médico urgente que se encuentre su vida en peligro que pueda estar herido lo que sí es que ya han recibido lo que serían gafas oscuras algunos de ellos sobre todo los que estuvieron en túneles en búnkeres del movimiento jamás o de otros grupos en el interior de Gaza estas gafas oscuras son necesarias porque aunque sea ya de noche después de haber estado quizás en una oscuridad casi completa durante siete semanas 49 días entonces es muy difícil el poder ver siquiera la mínima luz. También estamos hablando de pequeños todavía se desconoce exactamente cuál es el número de niños que están entre los liberados estamos hablando de que el más joven de ellos tendría entre tres y cuatro años la mujer mayor de los liberados serían según los medios de comunicación israelíes de 80 años y esto cuando dicen los israelíes que creen que habría cuatro niños entre los trece liberados de nacionalidad israelí también es de señalar que ya cuando han sido liberados han recibido ropa nueva ya que la que tenían estaba sucia desde hace ya semanas también han podido ser vendados en las partes en las cuales puedan haber sufrido en el pasado hace siete semanas algún tipo de heridas y todo esto cuando se trata de una operación en la cual todavía se desconoce exactamente cómo ahora los los secuestrados ya liberados van a entrar al interior de israel si va a ser por vía aérea desde el aeropuerto de el arish egipcio cercano al paso fronterizo de rafa con gaza o si por el contrario puede ser por vía terrestre ya sea por el paso fronterizo de keren shalom o el de nitsana en cualquier caso parece que el primer lugar donde van a ser revisados por equipos israelíes va a ser en la base militar de hadserim que se encuentra en el sur de israel no muy lejos de gaza y ahí podrán verificarse cuál es su estado de salud qué tipo de hospitales necesitan si existe algún problema médico que tenga que ser tratado cuanto antes en cualquier caso vemos que se trata de una situación en la cual los primeros contactos sobre todo de los niños con los israelíes están basados en que primero los soldados se identifican como miembros del ejército de defensa de israel y posteriormente es que ellos dicen que se trata de un lugar seguro que están para protegerlos y si los niños sobre todo preguntan por dónde está mi padre dónde está mi madre entonces las instrucciones que tienen estos soldados es la de no contestar es decir que no saben que ahora lo que quieren es trasladarlos a un lugar donde puedan reunirse con sus familiares entonces vemos inclusive que se ha llegado al nivel de explicar a estas personas que van a ser las primeras que se encuentran sobre todo con los niños no tocarlos no abrazarlos sin antes pedirles permiso porque estamos hablando de una realidad en la cual estos niños durante siete semanas es de suponer que han sido poco más o menos tratados como objetos por parte de sus captores que se han encontrado en túneles hablamos como digo 49 días 49 noches lejos de sus seres queridos de sus padres en una realidad totalmente extraña a veces en túneles en los que no se sabe si hay suficiente oxígeno o no y entonces todo esto realmente complica enormemente la situación y es por eso que es necesario a partir de ahora mostrarles que la realidad ha cambiado que si alguien los toca si alguien los los sube en brazos tiene que ser solamente con el permiso expreso de ellos todo esto como parte de una primera liberación estamos hablando hoy de la liberación de 13 israelíes se cree que también de 11 tailandeses estos tailandeses habrían sido capturados por los terroristas de jamás el pasado 7 de octubre con el resto de los israelíes esto a pesar de que ellos negaban ser israelíes pero a pesar de eso se lo llevaron al interior de gaza entonces vemos que se trata de unas liberaciones que van a continuar en los próximos días hasta que en total 50 israelíes al menos ese es el mínimo pueda recibir la libertad bueno les informó josé levi seguiremos poniendo al día como vaya la situación de estos rehenes en vivo se estamos siguiendo precisamente esto ahí están en cámara desde rafa casa estado pendiente precisamente de estas imágenes importantísimas se continúan todos los tratados de esta tregua hay que hablar de cómo sigue la ruta está claro qué es lo que va a pasar ahora bueno lo que ahora es primero tendrán que llegar a israel todavía se desconoce como digo exactamente el camino si va a ser camino aéreo va a ser terrestre hay que tener en cuenta que hacer por ejemplo el camino en helicóptero para niños que nunca han estado en un helicóptero puede ser algo que lo vean con con temores lógicos entonces todo esto quizás lleva que al final el traslado sea por tierra no estamos hablando de grandes trayectos de unas decenas de kilómetros al menos para llegar al interior de israel y posteriormente también desde ahí hasta los centros médicos centrales ya sea en tel aviv ya sea en bergheba también estamos hablando de un centenar de kilómetros ni nada del otro mundo entonces quizás puede ser que la vía terrestre especialmente para los más pequeños sea la más aconsejable y esto cuando el objetivo sería él al final después de ser verificados como digo en esta base militar de hacherim ya en el interior de israel sean trasladados según su situación de salud según las urgencias a las que pueden ahora estar sometidos por distintos problemas de salud o psicológicos entonces serán trasladados a respectivos centros médicos donde puedan recibir un trato óptimo en estos centros médicos sabemos que hay ya también equipos especializados con psicólogos con por ejemplo juguetes con osos de peluche con todo tipo de objetos que quizás pueden facilitar el que ahora estos niños puedan intentar regresar a la normalidad también en estos hospitales estarán sus familiares a veces se trata de niños que salieron de gaza y que desconocen si sus padres están o no con vida algunos de ellos fueron masacrados el pasado 7 de octubre en el mismo horror en el cual estos niños fueron secuestrados entonces ahora tendrán que enfrentarse a la nueva realidad de que pueden ser huérfanos de padre de madre de los dos también el hecho de que a veces estamos hablando de comunidades como son las comunidades alrededor de gaza que son comunidades relativamente pequeñas hay muchos latinoamericanos en estas comunidades pero hay que señalar que muchas veces han sido comunidades enteras y las que se han visto afectadas el donde ha habido un gran número de personas también niños también bebés que fueron masacrados de manera dicen los israelíes realmente brutal el pasado 7 de octubre entonces todo esto ahora de alguna forma quizás habrá que informar a estos niños no de de las masacres pero sí de que quizás algunos de sus amiguitos algunos de las personas de su familia más cercanas ya no están con nosotros y estos son traumas que ahora tendrán también que ir superando habrá que ver cómo transmitirles a estos niños esa información que al fin y al cabo es la realidad pero se trata de una situación muy difícil no solamente lo que han vivido hasta ahora durante estas siete semanas que se dice pronto 49 días 49 noches en cautiverio rodeados de terroristas debe ser escalofriante si lo es para adultos imaginemos no para para niños que de pronto están totalmente desconectados no ya de su habitación sino de sus seres queridos si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día